El novio de Paris Hilton, River Vipedi, entra en una disputa en el aeropuerto. Las cosas se pusieron un poco intensas entre River y un fans que buscaba el autógrafo de Paris Hilton. River consideró que uno de los fans se había pasado y quería que se fuera. Por suerte esto no pasó a mayores. La famosa de 27 años, Megan Fox, no deja que su estilo se pierda. Con sus 7 meses de embarazo se la vio radiante en un paseo en Los Ángeles con su familia. Aunque había comentado que su primer trimestre había sido difícil, todo mejoró en el segundo. El reguetonero puertorriqueño Wisin lanzó en emisoras de radio de Estados Unidos y Puerto Rico una nueva versión de su éxito, Que Viva la Vida, con un remix junto al cantante brasileño Michel Telor. Me siento bendecido de lo bien que me ha ido con mi primer sencillo, como solista. Primero llegar al número 1, después la apertura del Latin Grammy y ahora poder lanzar una versión con el gran Michel Telor. El mundo entero, latino, y andan. Seguimos haciendo unión. Ajá. Tú y yo.